Diversas actividades llevó a cabo la Municipalidad de Temuco durante el último mes para así celebrar a lo grande los 138 años de la capital de la Araucanía las mismas que fueron coronadas con dos espectaculares shows en la isla Cautín partiendo el sábado por la noche con la presentación de Augusto Chuster, Ráfaga, La Moral Distraída y el humor de Sergio Freire Increíble, buena onda, se cerró el verano y el show funcionó increíble con la gente así que eso me tiene súper contento y pudimos estar a la altura de la fiesta y aniversario que tienen entonces estamos contentos como equipo y me habían dicho cosas que a veces el público igual ha pifiado gente pero por suerte salimos airosos y lo importante es que lo pasamos bien tanto el público que es lo más importante y yo arriba del escenario En tanto para los más pequeños este año llegó hasta el escenario de la Araucanía el espectáculo de 31 minutos con todas las canciones que hicieron disfrutar a grandes y chicos durante casi dos horas de show Son las últimas presentaciones ya de Tremendo Tulio Tour en vísperas de nuestras nuevas canciones, nuevos shows así que nada, pues muy grato terminarlo en este ambiente con tanta gente con tanta alegría y con tanta buena onda en general nosotros tocamos más de noche y es loco tocar así en la mañana es como uno entra con... anda más prendido a decir dos grandes espectáculos para finalizar un arduo mes de actividades en el cual los shows de los barrios volvieron a estar presentes así como también TKO Urbano, Merken Rock, Blues al Atardecer, Jazz sobre Rieles y Rock and Beer Estamos finalizando un mes de muchas actividades probablemente más de 50.000 personas nos acompañaron en todas ellas un mes que realmente nos fuimos a la calle con todo el municipio y nos prepara precisamente para enfrentar un año 2019 pleno de éxito para todos quienes estamos viviendo en nuestra querida ciudad de Temuco agradecer a todos quienes participaron a todos quienes aportaron para el desarrollo de estas actividades muy contento el equipo municipal un 7 realmente y nuestra gente por supuesto en Temuco también una gran nota 7 por el comportamiento y el desarrollo de cada una de ellas La gran gala en el Museo Ferroviario fue otra de las actividades preparadas para este aniversario en un remozado recinto que se alza como un lugar de encuentro con la cultura para la ciudad de Temuco Encontré que es un evento de un ítem digamos de categoría increíble un gusto para toda la gente ¿Vieron ustedes cómo participaron? Hermoso, realmente majestuoso la noche de hoy día una gran velada No había entrado al museo y me encantó la cúpula todo está hermoso Más de 20 actividades masivas durante todo el mes de febrero para celebrar así los 138 años de la Municipalidad de Temuco y que volcó a gran parte de la ciudadanía y visitantes de la capital regional a los distintos espacios públicos para así disfrutar y pasarlo bien este verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!